Bueno, la verdad que yo por lo menos estoy ansiosa y contenta de que podamos poner en marcha una preocupación o por lo menos un trabajo de una preocupación que ya se desde el año pasado tenemos como escuela. Y bueno, este año pudimos empezar a armar el proyecto y la verdad es que me gustaría que se pudiera... que este primer encuentro pudiera repetirse con mucha más gente, que cada uno de nosotros pudiera invitar o por lo menos comprometer a alguien más y que de esta capacitación podamos poner en marcha todos para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para los menores que tenemos a cargo o para un adulto que conocemos que tiene un problema con las adicciones, de una manera más formada, por lo menos con contenidos que tienen que ver con la fundamentación de lo que uno habla. A veces uno habla sin conocimiento de causa o por lo que hablan los medios o por lo que toca de oído, ahora nos toca a nosotros ponernos a estudiar para que realmente podamos hablar con fundamento y hablar, saber bien de lo que estamos hablando cuando hablamos de adicciones. Primero que nada, lo que les quiero expresar o decir tiene que ver con una cuestión de motivación y de gratificación que a uno le sucede cuando ve que las escuelas tienen como esta iniciativa y celebro yo la iniciativa de la escuela, y en este caso es la escuela en la que estamos hoy, como otras tantas que empezaron a trabajar en esta cuestión. Bueno, y la verdad que muy feliz de poder compartir con ustedes esta noche, esta jornada, y les aclaro que no va a ser la única porque el monograma de estos encuentros está pautado desde abril a noviembre. Lo más importante y lo fundamental de esto es que podamos formarnos y no solamente informarnos acerca de esta cuestión de las drogas, de las adicciones y de qué podemos hacer cada uno de nosotros en nuestro ámbito, en este caso el escolar, porque de eso trabajamos. Pero también lo que vamos a aprender lo podemos aplicar en cualquier ámbito, llámese la calle, llámese el barrio, llámese nuestra propia casa y en donde estemos. La idea es que podamos ser agentes de prevención, que podamos ser agentes de contagio y de que podamos empezar a manejar algunos conceptos que quizás, como decía Sandra, escuchamos en un montón de lugares, medios, televisión, radios, mismo en nuestras reuniones sociales, acerca de lo que es consumo de drogas, prevención de adicciones, en el ámbito escolar, qué herramientas podemos utilizar y qué estrategias para tratar de ayudar a los chicos. A mí me interesa mucho el tema de qué es lo que podemos hacer para prevenir respecto de las generaciones que vienen, ¿no? Y qué significaría la palabra prevenir o prevención, es anticiparse, es intervenir antes de que algo suceda, porque sabemos muy bien lo que estamos en este trabajo, que no es lo mismo hacer un trabajo de prevención con un chico antes de que le pase algo que tenga que ver con el consumo de sustancias, que cuando ya el problema está instalado. Porque ahí ya el desgaste es el doble y la preocupación es el doble, el trabajo es el doble o el triple y eso va a requerir de un montón de otros factores o de personajes o personas que se sumen a la ayuda de un individuo determinado más allá de que cuando uno hace prevención, uno mismo, solo quizá, con una iniciativa o una actitud de escucha, de contención o de acercamiento hacia otro, ya está trabajando, ya está siendo un agente de prevención y el problema no se agrava ni se agrada.